Se imaginan un mundo donde todas y todos vivamos en paz Bienvenidas, bienvenidos Ahora, en este momento, se está abriendo la oficina de cumplimiento de sueños Haga parar, quizá la vida se raje de acá Quizá no vea tus manos en un rincón lejano Hoy estoy sintiendo frío No sobra lo que sobraba ayer No sé más nada de lo que sabré No tengo suerte ahora Quizá llegó la hora de romper todas las reglas En realidad la vida es un mundo acá Yo trato siempre de mirar El sol, el mar y las empresas Es que sin pocos lo aprendí Sé que por ahí anda la cosa No vale mucho más vivir No vale mucho más vivir No vale mucho más vivir Gracias.